El gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, calificó como un desorden el paro volgario que desarrolló el colectivo de organizaciones sociales y populares el pasado lunes en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Hemos visto un éxito, entre comillas, del paro. Hemos visto atracos, hemos visto heridos, hemos visto muertes. Habría que preguntarle a los que atracaron y a los que fueron heridos y también a los familiares de los que murieron, si eso es un éxito. Hoy deberían estar ya bajando los equipos si es que no han bajado, porque con ese desorden van a trabajar y eso es lo que ellos están fomentando. Y yo pienso que aquí se está mandando un buen mensaje. Y también pienso que algunos medios son responsables. de que también las cosas aquí se multipliquen. ¿Por qué hay que darle cabida a unos sectores que no aportan nada aquí en San Francisco de Macorís? Antigua Javier pidió que sea incluido en las demandas de los grupos populares un hospital psiquiátrico para internar a todos estos locos. Ese método azul y desproporcionado que se usa aquí en San Francisco de Macorís. ¿Dónde era la huelga en el día de ayer? En la 14 provincia de Sibao, supuestamente. Pero solamente no se trabajó en San Francisco de Macorís y en Navarrete. Entonces se ve que nosotros tenemos que revisarnos. Nosotros sabemos que es un derecho. Lo que no hay derecho es quitarle la vida a nadie. Lo que no hay derecho es coger y ensuciar en todas las calles de San Francisco de Macorís. Lo que no hay derecho es atracar a la gente y asaltarlo en su negocio. Eso no es derecho a eso. No hay ningún derecho para eso. Y ellos no escastiman esfuerzo para que eso se produzca cuantas veces sea necesario que ellos convocan a paro. Eso es una práctica sumamente peligrosa. Y si nosotros dejamos seguir que eso siga caminando. El hospital psiquiátrico que nosotros estamos hablando de que debe de hacerse en San Francisco de Macorís bien grande y que debería ser una demanda de ellos porque para que nos metan a todos. Hay como locos a todos porque nos estamos poniendo locos. Todos ellos y todo el mundo nos estamos poniendo locos en San Francisco de Macorís y así los pueblos no progresan. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.